De Contacto nace en el 2011 como una unidad periodística. A partir del 2016 se afianza como una unidad de producción audiovisual. Hoy llevamos una década articulando experiencias de orden académico mediante la cual estudiantes destacados de la Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad y desde la Escuela de Artes Visuales y Digitales del Politécnico Gran Colombiano hacen parte de un proceso de tutoría inmersiva a manera de práctica profesional remunerada durante los últimos semestres de su formación. Lo que más me llamó la atención de la unidad es trabajar en sus principales objetivos, los cuales son generar alianzas estratégicas que nos han permitido como practicantes que nuestros proyectos hayan sido emitidos en ventanas nacionales e internacionales. En De Contacto tenemos la oportunidad de promover y participar en proyecciones de investigación y creación como el proyecto en el que estoy trabajando con mujeres víctimas del conflicto armado. Desde ahí he podido ejercer mi labor de dirección e investigación. En aquel momento era practicante y pude alcanzar allí todos mis sueños como estudiante, pero ahora que soy cliente del Poli, ahora que tengo la oportunidad de colaborarle a los estudiantes, de construir con los estudiantes el producto desde afuera. Me siento muy orgullosa de mi universidad. Más de 80 practicantes y monitores hemos podido participar en proyectos con aliados externos entre los que se encuentran Canal Capital, Confidencial Colombia, Liga Colombiana de Autismo, Fundación Salvi, Comité Olímpico Colombiano, Policía Nacional, Media Pro y Dínamo en una producción para Netflix. Y desde mi experiencia personal en el área de producción, trabajar con aliados como Canal 13, Canal Zoom, RTBC y la Liga Colombiana contra el cáncer ha sido un proceso que ha enriquecido mi vida profesional. En The Contacto he podido explotar al máximo mis habilidades participando en proyectos internos como la serie de ficción En Simismado, en los de medios que está pensado para redes sociales y agentes de cambio, que es un proyecto de animación. Y el India Catalina para mejor producción universitaria es para amigos especiales de la institución universitaria Politécnico Gran Colombiano. Fue una experiencia realmente gratificante a pesar de haber sido remoto debido a la pandemia, pero de la cual pudimos sacar muchas cosas como el trabajo en equipo, una buena comunicación. Creo que Sala ha demostrado que aún estando en toda esta coyuntura de la pandemia ha podido salir adelante y generar un contenido de calidad y educativo que es algo que el Poli enseña y que ha podido potenciar y explotar en los practicantes y estudiantes que están en Sala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!